La situación que ha pasado, le pido disculpa a la señora Santaria, al país, a las autoridades. De acuerdo, mi abogado tiene todas las respuestas respondientes. Ella dijo hace un momentito que parte o alguien de tu familia le ofreció dinero o le ha ofrecido dinero. Eso es mentira. Mi familia no ha ofrecido dinero y tiene que hablar con pruebas porque aquí se habla con pruebas. Yo te puedo decir cualquier cosa, si no hay pruebas es otra cosa. Se han dicho muchas cosas y los audios del video no se oyen. Yo soy un hombre de trabajo y cometí un error y estamos aquí para afrontar las consecuencias sobre el código penal, lo que me corresponde. Estamos aquí enfrentando. El ministerio pide un año, pero vamos a ver los códigos, lo que dice. Yo no soy un delincuente, yo no he matado a nadie. Es un error que cometí como cualquier ser humano y estoy muy arrepentido. ¿Ella no acepta ese arrepentimiento? Bueno, si ella no le acepta el perdón, uno se lo pide a cualquier persona. Si tú no lo otorgas, no se te puede obligar. Cualquier solución, mi abogado tiene la respuesta para eso. No puedo decir yo doy esto, yo doy aquel, porque mi abogado que sabe todo lo que se va a hacer.